Años atrás tuvimos oportunidad de platicar con una persona que tenía un don estupendo, era una persona con clarividencia. Esta mujer, una mujer adulta mayor, había vivido durante muchos años dentro de un grupo de espiritistas, bueno no eran espiritistas, ella le llamaba espiritualistas. No es que practicaran sesiones ni mucho menos, pero eran personas que tenían una práctica de contacto con personas fallecidas. En cierta ocasión ella está en su cubículo, en una zona administrativa. Entrada la noche está preparando una serie de propuestas para nuevos programas, para fortalecer la estación y todo aquello. Está muy metida en lo que está haciendo, agachada, cuando de pronto escucha los pasos de alguien que viene y le son familiares. Son los pasos de una persona mayor. Camina despacio, pesadamente. Levanta la cara y observa a través de los cristales de su cubículo, tenía unos cristales de media altura, de tinte opaco, como opacos que no permitían ver claramente, y observa cómo pasa una silueta conocida. La imagen era conocida. Se podían ver los lentes, el pelo, cómo avanza hasta llegar al cubículo de esta persona. Momento en el cual se abre la puerta. Esta persona se levanta y respetuosamente comienza a decirle, Señor, muchas gracias por venirme a ver. Muchas gracias por venir a ver mi trabajo y acompañarme a estas altas horas de la noche. Pero, Señor, usted ya no es de este mundo. Usted tiene que seguir su camino. Le agradezco que venga a revisar, que estamos todos bien. Aprendí mucho de usted. Vaya y descanse. La persona que ella estaba viendo y a la que se estaba dirigiendo tenía tres años de haber fallecido. Era una persona importante para la estación. Dejémoslo así. Era una persona importante para la estación. Alguien que había dado mucho a la estación y que gustaba de bajar a cualquier hora del día o de la noche. De aparecer entre las cabinas para revisar que todos estuvieran bien, que estuvieran trabajando a gusto, que no faltara nada. Alguien que escuchaba todos los días, todo el día, sus estaciones de radio. Alguien, aquella noche, seguía haciendo sus fundines. Pero no solamente aquella amiga lo vio. No. En varias ocasiones los operadores, sobre todo de la noche, cuando todo está en silencio, no hay cientos de visitas, no hay otro montón de personas ahí, lo veía llegar. De pronto un reflejo en una ventana. De pronto el sonido de los pasos. Y todos volvían a trabajar, sabiendo que había llegado a revisar. Un último caso que a mí me sorprendió mucho, fue un caso muy triste. Una persona que había colaborado con la estación desde hacía unos 30 años. Cuando la estación estaba en otro edificio muy lejos de ahí, en los albores de la radio, un buen día sufre un ataque cardíaco y muere dentro de las instalaciones. Era un hombre mayor, un hombre de unos 70 años. Cuando las asistencias llegan, los locutores, la gente que estaba ahí, había intentado reanimarlo. Uno de los operadores, un amigo muy querido, gran tipo, se había propuesto salvarle la vida y estaba dándole resucitación cardiopulmonar, insuflando aire a los pulmones y todo aquello. Sin embargo, cuando llegan los paramédicos, ya no había nada que hacer. El ataque cardíaco había sido masivo y había terminado con la vida de este hombre. Retiran los restos, se llevan el cuerpo. Pasan las semanas y este locutor, que era además un sujeto tremendo, probablemente un metro ochenta de estatura, muy fuerte. Un sujeto que parecía luchador o quizá campeón de sumo, está en su escritorio trabajando, es muy entrada la noche, cuando de pronto por la ventana que da de su lado derecho, observa como alguien llega y se detiene y lo está viendo. Cuando él gira la cabeza para ver de qué se trata, observa a aquel hombre, parado, viendo. Se le ve muy bien, se le ve incluso sonriente, se le ve, lo observa de cuerpo entero, está ahí parado viéndolo. En ese instante él se impresiona, no puede decir nada, no puede hacer nada. Pero observa como además aquel sujeto sonriente le hace una señal con la mano y comienza a caminar para dar la vuelta y acceder a la cabina. Momento en el que nuestro amigo se levanta de donde está, sale de su espacio, los cubículos de cabina no son muy grandes, pero son herméticos, tienen aislamiento acústico. Sale de su cabina y se mete a otra cabina y le dice, acabo de ver un fantasma. El otro tipo se ríe y le dice, ¿de qué estás hablando? Acabo de ver fulano de tal, el señor que murió ahí y estaba parado afuera de mi cabina. Este hombre estaba verdaderamente asustado. Sin embargo, el fenómeno todavía fue visto en dos cabinas más. Dos de los operadores que estaban posteriores a la cabina de este hombre vieron pasar a aquel señor y consideraron que era una visita, alguien que estaba entrando en la noche. No prestaron mayor atención aunque nunca llegó al final del pasillo y nunca regresó y nunca llegó a ninguna parte. Aquel fenómeno volvió a repetirse, de hecho. Varios operadores de noche volvieron a verlo a lo largo de los años, haciendo lo mismo. Pasaba, caminaba hasta la esquina del cristal de aquella cabina, saludaba y continuaba. ¿Qué le parece? Pero no solamente adentro había fenómenos. En la parte de atrás también había historias. Algunos testigos veían a una mujer que barría en la segunda planta de los paredones de la antigua hacienda. El problema es que ya no había techo, ya no había piso y sin embargo veían a una mujer mayor. Sobre todo alrededor de las 8.30, 9 de la noche, más o menos. No era de madrugada, era en un horario normal. En medio de la penumbra y con la iluminación de algunos postes de la calle, se podía ver a una mujer que caminaba y barría o hacía algo dentro de aquellos paredones. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias! ¡Gracias!